Todas las caricias de mujer nos dejan un consuelso Las notas del romance se escuchan mejor por la noche Bienvenidos a Bohemia Imperial Comenzamos Uuuuh Que triste está la cruz de la ribera Solo le lleva flores la primavera Nos tenta un crisantemo ni una valia Solo volcan las ramas blancas vicarias Nadie le lleva un llanto una plegaria No hay quien quite las zarzas de sus brazos Hablar de espinas cruces y de olvidos Que entristece el recuerdo de aquel calvario De aquel que tanto padeció que el cuerpo y el alma se entregó Ayer y olvida su dolor Y donde quiera está su amor Y comparando así el dolor Doy la respuesta a mi pasión Si solo pido y nada no ¿Cómo es que exijo tanto amor? ¿Cómo es que exijo tanto amor? Más triste está la cruz de la ribera Más triste está la cruz de la ribera Solo le lleva flores la primavera Si algo rompe Si algo rompe el silencio que la envuelve Es un golpe de remo y la corriente Es un golpe de remo y la corriente Y la corriente Y la corriente ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta Bohemia Imperial Acabamos de escuchar una maravillosa canción La Cruz de la Ribera Y bueno, tenemos de lujo a nuestros anfitriones permanentes Al trío Imperial a quienes saludamos de forma muy calurosa Como siempre Muchas gracias por hacer posible este programa musical Con lo mejor de la música de Tabasco Y el invitado de lujo de hoy Justamente de este día Nuestro gran amigo Compositor tabasqueño Alberto Centella Rodríguez El Cuba A quien recibimos Un aplauso por favor De parte de todos Muy merecido además Bienvenido maestro Qué bueno que nos acompaña Y sobre todo Que puede escuchar las canciones Ahora con el trío Imperial En la voz del trío Imperial Esto fue la Cruz de la Ribera Que platicamos hace un instante Pues tiene un antecedente en las letras Justamente por parte del maestro Arcadio Centella Bueno, antes que nada Quiero agradecer al trío Imperial Porque la canción mía Nunca se ha cantado en tríos Al menos que en Tabasco Porque no se presta para muchas cosas La verdad es que mi canción No es netamente romántica Como para llevarles de serenata Es más bien para presentaciones Lo otro que me preguntaba Si es cierto Este... El tío Arcadio Centella Priego Porque hubieron dos Arcadio Centella Sánchez El padre Arcadio Centella Priego Hizo un libro de poesías Te voy a decirte que... Arcadio Centella Sánchez Padre viejo Anduvo en la revolución Con Gregorio Méndez Y este... Desde su trinchera Que era la... El... 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 Periodismo Arcadio Centella Priego Hace una canción Que se llama... Este... Un libro de poesías Que se llama... Visiones y paisajes Ahí hizo esta... Hizo esta poesía Que dice... Rememorando viejos dolores En un camino de la ribera Hay una tosca cruz de madera A la que nunca le faltan flores Esto... Eh... Deriva de... Una costumbre que hay acá en Tabasco No sé si en otros estados Ustedes deben de saber Sí, en la región Pero... Donde muere una persona Ya se ha ahogado Ahí ponen una cruz Si suena atropellado Ahí ponen una cruz Y esa cruz ahí la dejan olvidada Pues yo... Musiqué O puse... Hice una versión Para hacer la canción De esta melodía Que acaban de escuchar Que primero se llamó... Mi cruz, mi tumba y yo Pero ahora le cambié el nombre Y se llama la cruz de la ribera Para coincidir con este... El título que le puso el tío Arcadio Tío abuelo Tío abuelo Tío abuelo Y es una canción que efectivamente No puede ser llevada en serenatas Bien lo explicaba, no es... Muchas de mis canciones No son llevadas Ni siquiera el puente No habla de la mujer Aparte la complejidad de la melodía Sí... Muy grave y muy agudo Es lo que estamos escuchando Sí... En ese sentido Escribo con un registro muy abierto Que después yo no las puedo cantar Porque pues no me alcanza Yo soy este bajo Yo soy... Eso es lo que notamos en tus composiciones Que empiezas bien grave Y va para arriba Bueno pues está interesante Sobre todo la parte técnica Que eso es muy importante Para quienes les gusta la música Justamente eso platicaba Hace rato el maestro Centella Pero vamos a continuar ¿Qué le parece A nuestro grupo Imperial Y al maestro Centella Después de unos promos Para que nos acompañen Sigan acompañándonos Aquí estamos de lujo Con el maestro Alberto Centella Rodríguez El Cuba Y por supuesto El trío Imperial En Bohemia Imperial Las caricias de mujer Nos dejan un consuelso Nos dejan un consuelso Y en Bohemia Imperial Que empiezas en el mundo Mujeres como tú Todas las caricias de mujer Nos dejan un consuelso Que empiezas en el mundo Y en Bohemia Imperial Y en Bohemia Imperial Y en Bohemia Imperial Amigos Amigos ya estamos de regreso Aquí en la Bohemia Imperial Con los anfitriones De este programa Quienes hacen posible La música El trío Imperial Y hoy nuestro invitado de lujo El maestro Alberto Centella Cuba Rodríguez Ya correcciones pues Sí, sin el él Así es, sin el él Sin el artículo No, estamos gozando De veras De un muy bonito programa Y qué le parece Para que no nos entretengamos más Vamos a escuchar El Puente Y posteriormente Platicamos algo Con su propio autor El maestro Centella Quien aquí nos acompaña Escuchemos con el trío Imperial El Puente Cuando el sol se oculte Estaré yo Estaré yo Con el alma rota Por el dolor Y desde el puente Veré que te alejas Para siempre amor Todo será triste Sin tu calor Con tu adiós te llevas Toda mi ilusión Y tras mi llanto Tu imagen borrosa Tu imagen borrosa Te dirá adiós Quédate, quédate, quédate No me digas adiós, amor Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate No me digas adiós 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 Todo será triste Sin tu calor Junto a Dios te llevas toda mi ilusión Y tras mi llanto tu imagen borrosa me dirá adiós Quédate, 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 no me digas adiós, amor Quédate, 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 no me digas adiós Quédate Muy bien, excelente interpretación ¿Le está gustando maestro Alberto? ¿Le está gustando? Ahora fue el puente, uno de sus clásicos también, incluso de talla internacional Sí, pues esa canción la hice yo cuando estaba en la Escuela de Ingeniería Civil Y nació donde ahorita es la Biblioteca José Martí En 1958, ahí estudiábamos, había dos salones pegados a la José Martí Se vino a grabar en 1963 en disco Jorfión Lo enfatizo porque antes el que grababa en disco Jorfión ya había triunfado Porque era una competencia casi de Pirles, de RCA, Víctor, Polidor, Capito No, ahorita ya graban hasta en los inodores Hasta en el celular Entonces ayer sí había una competencia grande Y yo no sabía que se había grabado esa canción porque me lo avisó Tito Livio López Huerta Vente para que yo te haga una entrevista porque está suena una canción muy fuerte tuya Esa canción hizo un escándalo, anteriormente había muchas, había varias difusoras aquí Y se escuchaba por cada difusora diariamente por lo menos diez veces Ese me abrió las puertas pues a otras posibilidades No al éxito porque todavía no me había ido a la Ciudad de México a luchar Y pues se grabó en 1963 y estuvo de moda hasta por ahí del 70, 70 y pico Y de vez en cuando se escucha todavía La grabó un cantante español que se llamó, o se llama, no lo volvió a ver Ángel de No Seguramente él hizo su grilla como decimos acá en Tabasco Y allá en España y la convirtió en un éxito El puente tiene una historia muy triste Todo el mundo cree que ese puente frontera no lo es Es un puente que había entre Macuspana y la ciudad de Belén Una colonia acá Había un puente de fierro ahí Los que usaba petróleos mexicanos Yo iba con mi primo en una bicicleta donde rapamos Nos quedamos colgados como, no sé, media hora, tres cuartos de hora ahí El puente estaba muy alto Y hasta que nos rescataron Posteriormente yo me fui al colegio militar a estudiar la carrera del castrense Y allá supe que a mi primo, que mi madre lo crió, la amamantó Porque su mamá no podía, mi tía no podía Y puse prácticamente hermanos de leche Y me dio mucha tristeza porque nos criamos juntos A los 7 años tocábamos marimba en las rancherías Éramos inseparables Entonces le hice esa canción Pero tenía otra letra Pasó el tiempo como Yo dije pues la música está bastante bien Le voy a poner otra letra para aventarla ya a nivel popular Y la hice y eso sucedió La grabó Ángel Léon Con la orquesta de Jean Paul Una orquesta francesa ¿La analizas parece que está dedicando a un amor que se esté bueno? Porque le cambié la letra, te digo Es que la canción era dirigida a él La música duerme ahí Y yo dije vamos a aprovechar la música Le puse otra letra y fue la que tú conoces Está buena la plática Pero nos están pidiendo que nos movemos unos promos Y vamos a regresar con más historias Sobre las composiciones del maestro Alberto Centella Nuestro invitado en la Bohemia Imperial Regresamos con más de él Bohemia Imperial Continuamos con el romance de él Bohemia Imperial Bien ya estamos de vuelta aquí en su programa Bohemia Imperial Por supuesto con el trio Imperial Los anfitriones del mismo Quienes hacen posible la música Y nuestro invitado especial El maestro Alberto Cuba Centella Quien en este día Pues nos está platicando mucho Sobre las historias de estas melodías Que nos están interpretando Justamente ibas a platicar Yo comenté que precisamente las canciones Nacen de vivencias De recuerdos De momentos que uno vive en la vida Pero lo más importante es que una canción Cuando se transmite al público Es porque es una historia contada en tres minutos nada más Una síntesis de sentimiento Por ejemplo la siguiente canción Que nos platicaba el maestro Centella Se llama Los Sabes Pero ha tenido varios títulos De acuerdo a quien la interpreta Si Han habido Esa canción Extrañamente El puente sonó más Después sonó una muchacho Que se llamó La vi llorando La última vez que la vi Iba llorando Esa canción me la pidió Baldo Porque habían trunfado Con pecado mortal Y me dice Maestro fíjense De que Puro Cobra somos nosotros Hagamos una canción Y le digo Mira si yo te hago una canción Van a mandar a ti Y me van a mandar a mi también Porque el lenguaje que yo uso Realmente no es muy popular Le digo No te va a funcionar Venga si usted por acá Yo comí bien en el 2 de abril Y tenía que ir cuando ya me iba Y bien borracho Por Zaragoza Y a mi casa Bajaba Ya la bajada de Mina Si no me agarraba Me iba yo de De bajada De bajada De ahí me esperaba Baldo y me agarraba Vengo usted para acá Ya tenía el cartón de cerveza Ahí Entonces Empezamos a tocar guitarra Y Jugando jugando Salió la vi llorando Pero lo sabes Que es la que van a interpretar Ese fue un Momento muy especial Para mi Hago amistad Trabo amistad Con dos de los compositores Más grandes Que ha parido Cuba pues Que es César Portillo De La Luz Que es autor de Contigo a la distancia De Lirio Lirio Oche cubana Y José Antonio Méndez García Mi hermosísimo Mi precioso amigo Que iba a ser mi compadre Pero pues no le dio tiempo Una guagua Con un espejo Le pegó en la cabeza Y lo mató Y José Antonio Méndez Es el autor de Eres mi bien Lo que me dio La gloria eres tú La gloria eres tú Y si me comprendieras Si me comprendieras También Entonces Este Vinieron aquí Pero vinieron Acompañados De Elena Burke Una Mejor que tenía La mejor voz de Cuba Me presentaron Y bla 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 Yo tenía mucha amistad Con André Toffel Que era el director De De discos universales Polidor Y ahí grababa Elena Muchas cosas grandes A las personas Que lo admiramos Por su trayectoria Y sus Sus composiciones Pues No se ha sabido Mucho de mí Realmente Por eso es bueno Estos programas Pero Pues Si tuve Caminé Caminé En este Difícil Porque es muy difícil Este trabajo Si todas las profesiones Son difíciles Aunque son Este Sistemáticas Este tipo De profesión Es muy Podría decirse Que lamentable El camino Que se sigue Para poder llegar A través De los tríos De la música A ser famoso Pero sigues caminando Porque aún Me encanta Él canta aún Y este No sé Quería cantar No nos organizamos Pero quizás Para la próxima vez Pueda cantar Una con nosotros Puede ser Mira La verdad es que Yo insisto Yo comí hasta De la basura Robé pollos Canté arriba De los camiones Dormí debajo De ellos Me dio oportunidad De trabajar Con el Víctor Iturbe El pirulín El pirulín Tuvimos un café Que se llamó Alush ¿Qué le parece Si continuamos Con estas historias En el siguiente programa Y ahorita Para despedirnos Nos vamos con los aves Es correcto Estoy de acuerdo De hecho Me creo Sabes tú Que mis recursos Agoté Todos por ti Sabes tú Que cuando lloras Que no aguanto Mi sufrir Y sabes bien Que hace falta valor O estar cansado De tanta maldad Para querer Prescindir de este amor Para dejarte Y no volver Jamás Sabes tú Que lo indecible He llegado A padecer Sabes tú Que solo un necio Sufre tanto Por querer Un día Un día de esto Me voy a largar A donde nadie Me pueda encontrar Y sabes bien Que me vas a extrañar Y sabes bien Que tú vas a llorar Un día de esto Me voy a largar A donde nadie Me pueda encontrar Y sabes bien Que me vas a extrañar Y sabes bien Que me vas a llorar Un día de esto Me voy a largar A donde nadie Me voy a largar Y sabes bien Y sabes bien Que me vas a extrañar Un día de esto Un día de esto Me voy a largar Me voy a largar Y sabes bien Me voy a largar